Eso no se ponga a ver, eso será una rareza Aguanile, 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 aguanile Eh, eh, T-D-J-Y-E-I-S-O, T-D-J-Y-E-I-S-A No te pongas pa' mi mueca negra, mira que yo también sé de eso Aguanile, 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 aguanile ya sangita de bonita, aquí en tequila arriba, tú te sientes una señorita Aguanile, aguanile na ila, aguanile, aguanile, aguanile la ila a todos los bailadores y a todos los visitantes Ay, qué bonito, la banda sigue adelante Aguanile, 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 aguanile Ah, el mambo sabroso, para mostrar el guarachán Vaya chamaco, tiro con el mambo Candela, chico, candela Azúcar, azúcar Eh, Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más Quien la defiende, lo dice mi mamá Agua, dile, agua, dile, dale, dale Agua, dile, agua, dile, agua, dile, dale, dale Bueno, atención, atención, please Ladies and gentlemen, for all the people, tutti boys Ok, es diferente pa' que te lo aprenda Pa' que siempre estés presente Ale, el tipo de la onda, la pone con esta gente Señoras y señores, yo pido un aplauso A los más sacrificados, a los dependientes que están en paso Aplauso a los dependientes gastronómicos, qué bonito Chacu, 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 chacu El servicio que la ponen al tanto Oye, yo no sé ni siquiera cómo se llama el gerente Pero señores, cuando vine entrando hoy por la noche Me dejaron pasar Me dijeron, señor, usted está presente Ay, gracias Dios mío por acordarte de este chico mío Señoras y señores, esto no hay quien le explique A veces viene a cantar el señorito Javier Enrique No lo voy a decir, pero tampoco lo voy a inventar Señoras y señores, Ale es el que viene a cantar El que está presente, el que está seguro Cuidadito con que el que diga algo, porque eso no está seguro Ay, mamacita, ay, qué cosa rica El que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga Aguán y le, aguán y le, aguán y le, aguán y le, aguán y le Aguán y le, aguán y le, aguán y le, aguán y le Atención de nuevo, en español, en inglés, atención, please No porque yo sé hablar así Pero me enseñaron para luchar aquí Ay, señoras y señores Algo me está presente Yo soy cubano Pero mexicano, pues no estoy ausente Cuba, qué linda es Cuba Quien la defiende la quiere más México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Mágico lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Puerto Rico, Colombia Venezuela, Perú Chile, Argentina Ay, Brasil Yo preciso chifalar y pasar con vos Una laca pocela A la cacocicote Señores, hasta Haití Santiago de Cuba México también Son la gente que la pone dura Aguanile, aguanile, maimai Aguanile, 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 maimai Aguanile, 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 aguanile Mano para arriba, mano para arriba Chau, 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 chau Y para la mano arriba hay una palmadita Mano para arriba Everybody, everybody Agua ni leo Agua ni leo Agua ni leo Agua ni leo Ahí na más Dicen que la salsa no se puede rapear Mentira, mentirosa Oye mamacita, tú sabes que yo te quiero Oye, tú sabes que te quiero Pero qué pasa, negrita, que por ti no me muero Me muero, mami, me muero Me muero y me desespero Me muero, mami, me muero Me muero y me desespero Atrévete de desarte del clóset Escápate Oye, mamita, que yo soy un guante Tú sabes que te quiero y yo por ti me desespero Pero mira, nega, yo soy un negro Y yo soy entero No tengo dinero Pero tengo un sentimiento Que alborota el mundo entero Yo soy un negro, yo soy un negrote Mamita, mamita, no tengo dinero Pero tengo un sentimiento Que alborota el mundo entero Agua ni leo, aguanile laida 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 Guay, 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 guay Aplauso Los que están bailando no Pero los que están sentados Aplauso en el piano y en el bajo Aplauso Se lo merece En la baila En la sonrisa amplia El soltero y su compromiso Mentira, mentiroso El cuerpo Ahí nomás En la conga La tumbadora Como se dice en Cuba Pero el bajista y el director musical Ahí El chico que la pone dura El chico que la pone suave Ahí nomás Aplauso Quiero ver la palma Quiero ver la palma Aplauso Señores Ay Dios Ay Dios mío Ay Dios mío Ahí viene la bomba No te pongas malo No te pongas duro No te pongas nervioso Todos los jueves Jueves de bachata ¿Sabe dónde me enteré? En la casa Ya en la casa Señoras y señores Por eso que vine hoy aquí Para saber si el tipo lo decía Y lo decía para mí Claro que sí Claro que es nexo Señores y señores Alexi la pone con queso Ese chico que tú ves ahí Ese mulatón Que tiene a las mujeres locas Porque tú eres un cabrón Ay Dios mío Oye Alexito Oye chiquitico Tú eres el cantante de los cabos Lo dice Javier el chiquito Ay Qué bonito está el mulato Señoras y señores Aplausos que estén comiendo en los platos Aplausos 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 Ahí la mano Muchísimas gracias hermano Oye Señores Es un placer ser el copacito Ayer Enrique Un aplauso para que se oiga Que se oiga Fuente la palabra para Margar Enrique Sendo sabor Aplausos 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 Aplausos